técnicas de integración en concreto la integral de una constante mirad voy a poner aquí una serie de ejercicios y sin perder el tiempo yendo al grano lo hacemos y queda entendido bien bien mira 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 integral de diferencial de x x más una constante voy a hacer la prueba voy a hacer la prueba aquí es como si hay un 1 bien si es igual a x más te estoy haciendo la prueba la derivada de y es igual a 1 bien bien integral de 3 diferencial de x esto es igual a el 3 lo saco fuera y tengo integral de diferencial de x es decir tres veces x más una constante como como había hecho antes es decir 3x más tres veces una constante pero tres veces una constante es otra constante te importa que yo llame a tres de c mayúscula venga c mayúscula más 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 c mayúscula si yo ahora hago la prueba fíjate la derivada de y es igual a 3 andrés pues claro está bien venga venga vamos a seguir primer ejercicio segundo ejercicio tercer ejercicio un medio diferencial de x pues claro lo mismo lo mismo el mismo mecanismo un medio integral de diferencial de x un medio claro que x más una constante y de la misma forma en la que había razonado aquí pues razonó aquí también tenemos un medio de x más más un medio por c minúscula lo cual puedo decir que un medio de c minúscula pues mira lo bautizo de esta manera es otra constante y y y sabes lo que pasa ahora que este este ejercicio que es para ti como como no me la hagas bien no es que te quedes sin recreo es que te rato la cabeza y te quedas como yo venga eh venga venga vamos a por otra cosa más técnicas de integración y y y y y y